Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Y a un vídeo en el que vamos a ir pues haciendo un común especial dentro de las mecánicas de los juegos Porque a veces nos preguntáis por un tipo de mecánicas Y en concreto por ejemplo la de Legacy que muchas veces decimos la vida de Legacy Y hacemos muchas bromas en el canal con que todo es Legacy Pues si aún no diréis y bueno de hecho nos preguntáis que es Legacy Pues aquí estamos para responderlo ¿Qué es Legacy? Me preguntás clavando tu pupila azul en mi pupila Lo más es que mi pupila no es azul Ni la de nadie Pero bueno, Legacy o el concepto de Legacy es un concepto que se inventó ya hace mucho tiempo Y bueno la palabra Legacy viene de la palabra legado Y se supone que son juegos que evolucionan Son juegos que después de jugar unas partidas, en las siguientes partidas algo ha cambiado Algo tan importante que hacen imposible la vuelta atrás Y que hacen además que sea imposible volver a jugarlos tal y como estaban al principio de la partida ¿Vale? Se podría decir que son juegos que evolucionan, que se autoconstruyen Incluso en lo que se auto-construye y a veces se auto-destruye Porque también hay elementos en los que por ejemplo un personaje que muere Pues directamente lo destruyes, lo rompes y no lo puedes volver a usar porque está muerto Es un poco ese concepto que intentan buscar otra manera de jugar Es una mecánica que lo que entienden es como hacerlo más inmersivo Suele ser más de aventuras, suele ser más de estilo Sí, sobre todo la saga Pandemic, que tenemos aquí los dos que han salido Va mucho de eso, va mucho de ir a Amazon hacia adelante, ir cambiando cosas Seguir rompiendo cartas y destruyendo elementos porque todo lo que hagas hacia adelante Te va a impedir que vuelvas a hacer hacia atrás De hecho si empiezas una campaña de un Pandemic Legacy No puedes volver a empezar desde la partida 1 Si has hecho las cosas bien y has roto cartas, pues esas cartas ya no están Tienes que seguir para adelante y llevarte las consecuencias hasta el final de esos actos Por ejemplo, la diferencia entre la sesión 1 y la sesión 2 Y con la temporada 1 y la temporada 2 es que la temporada 1 es el típico Pandemia Con eventos, que el juego sí que está pasando bien Y el segundo es todo lo contrario, en plan de solo conocer esto y vas descubriendo el resto del juego La primera temporada 3 que está en curso, no sabemos para cuándo faltará Y también decir que son de los juegos mejor valorados Si nos fijamos en el ranking este de la BGG Que la BGG es como la IMDB o la base de datos de cine Pues lo mismo con juegos de mesa Y los dos juegos mejor valorados son Legacy El Gloomhaven, que no lo tenemos aquí, ya lo voy a mostrar en el canal Que también es Legacy En ese sentido de la partida siguiente depende mucho de lo que ha pasado antes Y no hay vuelta atrás Y luego también los Pandemic, como bien has dicho Así que a la hora de jugar un juego Legacy Se supone que vamos a abrir una experiencia Que va a ir llevándonos en una aventura De hecho la temática es muy importante Aunque realmente no tienen por qué ser juegos puramente temáticos Conocidos como Ameritras, que es otro concepto del que ya hablaremos más adelante Sino que pueden ser juegos más ligados a mecánicas euro Euro de gestión de recursos Como son el caso de estos dos Pandemic También pueden ser juegos sencillos de cartas Como este Blank, que tenemos también grabado en una partida Que escribimos en algún momento En el que en el Blank directamente no se destruyen cartas Sino que se crean cartas nuevas ¿Vale? Cada juego, partida a partida Se van sumando cartas Las reglas del Blank son muy sencillas Dicen que el jugador que gana Puede crear una carta nueva para el juego Por lo cual es un juego que viene prácticamente vacío Le hay su nombre, Blank Y que poco a poco vas pidiendo cartas que los jugadores van creando Te vas haciendo tu propio juego A un poco el gusto de los jugadores Aquí no lo sé, pero aquí están las cartas escritas por la partida anterior Sí, que hemos puesto el trípode Aquí podemos ver como se van añadiendo Y aquí quedan ya para las siguientes partidas Para la posteridad Muy bien Así que podríamos decir que eso Que básicamente son juegos que no siempre tienen por qué destruir componentes ¿Vale? O sea, un legacy no significa romper componentes Pero es una manera de romper componentes De asegurarse el juego De que no hay una vuelta atrás Exacto En cuanto a la experiencia de juego Hay gente que intenta jugar juegos legacy Sin romper componentes Se ha hablado muchas veces Pues en vez de romper el componente Lo guardo debajo de la caja En vez de escribir sobre el tablero Pues le pongo un forro de papel De papel transparente Y escribo sobre ese papel transparente O sobre ese plástico Lo plastifico Hay gente que intenta hacerlo Bueno, que intenta y que lo consigue Y hombre Por poder Pues hombre, pues se puede hacer Pero claro Te estás perdiendo Un poco de esa experiencia de legacy Porque al final Lo que más duele en muchos juegos Es esa pérdida Y lo que te supone O lo que te quieren transmitir Con esa pérdida de componentes Con esa rotura de componentes Es ese dolor Esa pérdida De estar avanzando Hacia un futuro incierto En el que no hay una vuelta atrás Si tú Estás trampeando Entre comillas El juego Y estás permitiendo Guardar cartas Y no estás rompiendo componentes En el fondo sabes Que siempre podrás hacer una vuelta atrás O podrás volver a jugarlo A ver si una partida Una segunda partida sale mejor Claro De otra manera no De otra manera Tú has roto cosas Y ya Tienes que tirar para adelante Pase lo que pase Bueno también En el Club Heaven Antes comentaba Que había personajes Que podían morir En el pandemic y demás Y en el Club Heaven Por ejemplo Hay personajes que Una vez que han cumplido Su objetivo vital Se retiran Desaparecen No tienen por qué morir No tienen por qué destruirse Sino que directamente Es que ya ha hecho Lo que tenía que hacer Sí De hecho Va de eso un poco El juego De evolucionar tu personaje Hasta que ya lo has evolucionado tanto Que llega un momento En el que lo retiras Y empiezas con uno nuevo La peculiaridad Que tiene el Club Heaven Es que los personajes Que entran a la partida Entran en un mundo Que ya está vivo Que ya ha habido unos eventos Que han aparecido Localizaciones nuevas Y demás No empiezas nunca Una partida nueva Desde cero Sino que introduces A nuevos jugadores En un mundo Que ya lleva una evolución También decir Que la mayoría De los Legas Que han salido Yo creo que se han publicado En español O al menos Los más importantes Aquí tenemos un poco Todos los juegos Que se han publicado En español No faltan Sigo diciendo Porque no lo tenemos En español Físicamente No lo tenemos aquí Y luego Si no Lo ocuparía todo Y luego Comentar En las próximas Fechas Pues Un juego Que nunca pensábamos Que iba a tener Un legacy Como el Machi Koro Se publicará Y también El Ions Legend No Ions End Que también Confirmado en CD Que lo va a traer Hay un montón de cosas Tenemos el Clan Legacy Que en principio No va a venir En castellano De Virgo He dicho en principio Que no Pero bueno Nunca se sabe Lo que puede ocurrir Bueno ¿Qué hubo? Un hombre lobo Y un montón de cosas Que van a salir Bueno Comentamos un poquito Sobre todo Sobre todo Para que veáis Que hay de todo tipo Hemos visto Unos juegos más euros Que tiene una mecánica La que se destruye mucho Este juego también Tendré un poquito De Este es un poco también Ese es un juego Que en principio Tuvo mucha repercusión Es cierto que yo creo Que se quedó ahí A medias de algo Sobre todo Porque salió en el momento Justo En el que empezaban A florecer los Legacy Y fue quizás El segundo Legacy Importante Después de Pandemic En el momento En el que salió Y este principio Pues es Pues es Tienes un mar Todavía por descubrir Y entonces Pues tienes que ir Pues descubriendo islas Descubriendo A meses del calor Del Pandemic Legacy Y no terminó Del todo De funcionar Y nada Así por ejemplo De los Bueno Si quieres Hablar del Charter Es una propuesta parecida Tenemos una primera partida Que era una introducción Es un juego Que ya tenemos aquí Con Maldito Que lo he editado Maldito Games Y este tiene Otra propuesta Dentro del Legacy Porque tú juegas Toda la partida El modo Legacy Acabas el juego Pintando tus objetos Y demás Y lo que te venden Es un pack de recarga Que te permite Por no sé Si son 20 o 20 y pico euros Precio elevado O no Según lo mires Pero más barato Que el juego base Te permite Volver a jugar Una nueva campaña De este Charterstone Porque además El mapa que te viene De juego Tú abres el juego Y hay un mapa Y si le das la vuelta Es el mismo mapa Para que tenga Por lo menos dos vidas Así que tú puedes pintar En el primer mapa Y hacer lo que tú quieras Y si te compras El pack de recarga Podrías jugar una segunda vez ¿Vale? O sea que es Dentro del Legacy La posibilidad De darle una segunda Una segunda vida En el juego Bueno, sí Seguimos diciendo Que son muchas partidas Que al final Las cosas que dicen Vale, pero es que A veces Siempre decimos ¿Qué es mejor? Eso Jugar una partida Un juego barato O jugar muchas partidas A un juego Porque al final Es una campaña Y al final Es otra experiencia Luego también Aquí nos ha publicado En la agencia No sé por qué El trial Nos ha terminado todavía De publicar Pues también El Legacy Por ejemplo En este caso Es curioso Porque lo que Se intenta contar A lo largo De las diferentes partidas Es la historia Genialógica De cuatro familias En este caso Bueno, no sé si Se deben destruir Pero bueno También los Legacy Suelen ser caracterizados Por sobres Que no se dan todavía Elementos que están ocultos Y luego pues Se van descubriendo Elementos Por ejemplo Aquí también hay Como una serie De artefactos Que cuando lo tenga Cuando lo coge un jugador Lo puede pegar Y decir que eso es De energía familiar Luego tienes contado La historia Y la verdad es que Es un juego También es otra Versión Excepto que aquí Te dicen que al final Se convierte en un Betrayal normal Pero no lo hemos visto No lo hemos visto Y aquí pues sí Igual Vas marcando Vas pintando En los objetos Cuando los vas utilizando La casa Se supone que aquí En este caso La casa va aumentándose Con el paso del tiempo Se va descubriendo Zonas nuevas Y eso es Todo lo novedoso Del juego Y sobre todo eso Para que veáis Que hay Legacy De un formato Más pequeño Y más familiar Te queremos señalar Este Zombie Kids Por ejemplo El Zombie Kids Es un juego Que ha salido Realmente hace poco Y también Es un formato Más ameno Y la primera Pues también En este caso Tienes Diferentes Tienes como una campaña Diferentes sobres Según vas avanzando También hay elementos Que cambian Personajes que van Añadiendo Subiendo poderes Y personajes Que pues no Digamos Tampoco mucho Se expone por ahí Y aquí es un poco También como otra propuesta Más juvenil Exacto Dentro de los tipos De Legacy Se pueden hacer Muchas diferenciaciones Se pueden hacer Muchas categorías Vamos a hacer En un momento Dos categorías Vamos a dividirlos En dos juegos Y los que son Legacy cooperativos Y los que son Legacy confrontativos ¿Vale? ¿Por qué? Porque los Pandemic Han funcionado muy bien Y funcionan de una manera Cooperativa Y claro Ahí la mecánica Está muy guay Porque lo que ocurre Es que Es un juego En el que Los descubrimientos Los descubren Todos los jugadores Y las amenazas Son un poco Para todos los jugadores Eso hace Que al final Pues bueno Pues todos Estén viviendo Digamos así Una aventura En ese aspecto Funciona igual Este Zombie Kids También es cooperativo Así que viene a funcionar Un poquito Incluso Lo que hablamos De Bloomhaven También Es un cooperativo O colaborativo Como lo queráis decir Y yo creo que ahí Es donde más brilla Este formato Legacy Porque nos hace vivir Esa aventura Pero a todos En general Sí Es que nadie sabe Lo que está pasando Y también el juego Es el que te va descubriendo La aventura Y las sorpresas Pues son sorpresas Para todos Exacto Sorpresas para todos Yo creo que me acuerdo Del momento top De este Y la otra versión Sería el confrontativo Unos contra otros Que es lo que ya al final Pues complica un poco más La cosa Porque juegos como el Charterstone Betrayal O Seafall Bueno el Betrayal Es 50-50 Es un colaborativo Cooperativo De hecho está un punto Muy interesante Sí Lo haces curioso Porque el tema está En que por ejemplo El Charterstone Al ser confrontativo Pues van saliendo cosas Y puede ocurrir Que algunos jugadores Les beneficien más Las cosas que se van descubriendo Y otros les penalicen más Es el tipo de juego Que está hecho Para beneficiar un poquito A los que van un poco atrás Para que se recuperen Pero puede llegar a ocurrir De hecho a mí me comentó Guille Desde nuestro creador Es que lo que no le gustó Mucho de este juego Es que llegó un momento En el que en la última misión Él ya había hecho todo Ya había conseguido todos los logros Y tenía un montón de puntos Y al jugar la última misión Pues los otros jugadores Le comieron mucho terreno Y es lo que al final Pues le lleva a decir Pues vaya Yo lo había hecho súper guay Y al final No he llegado a tener opciones Porque el juego No me lo ha permitido Así que el Legacy En juegos confrontativos Tiene la dificultad De que el equilibrio Es muy delicado Y al Sifu Le pasa un poquito igual O sea A algún jugador Se puede quedar muy descolgado Y los descubrimientos Que van saliendo Las cosas que vas descubriendo En la partida Pues al final Puede ser Si haces una partida Con cuatro jugadores Y uno o dos de ellos Se están quedando muy atrás Pues Se va a resentir Tanto la partida Que no van a querer seguir A ver Así que ahí Por ejemplo Pinchan un poco Estos dos juegos En cuanto a concepto Sin embargo El Trayard Como decíamos Está un poco entre dos aguas Porque tiene Tiene la parte colaborativa Tiene la parte Un poco más confrontativa Y algo así Por lo que les quito el polvo No puedo evitarlo Y lo que tiene además Es que tampoco es tan importante Esa muerte Porque bueno Es un escenario Cuando acaba algo Tienes otro Además hay unos saltos Muy importantes De tiempo Ni siquiera utilizas A veces las mismas miniaturas Para tu familia Para que no te encariñes Con algo Y te sientas Que te estás quedando atrás Con tu familia O con tu personaje Sino que las cosas Dan muchísimas vueltas Y en ese aspecto Yo creo que tiene ese punto De que no te importe tanto El quedarte atrás Porque las cosas Pueden cambiar muchísimo De una partida a otra No has jugado Por lo menos tres Y sobre todo Es disfrutar la historia Es súper gracioso Ver cómo va cambiando El árbol genealógico Y lo que ha pasado Y luego en principio Acabas de Pues quiero vengar O no sé cuánto Me he contado Que me han te pasado Le pasó esto Y voy a ver Que realmente Esto Así que Y en el caso del Blanc Evidentemente Como son partidas cortas Que son unos 10 minutillos Da igual Quien gane Quien pierda Porque quien crece Es el juego Y lo que hace Es cambiar el juego Cambiar las reglas Para el resto de jugadores En las siguientes partidas O sea que aquí Al va a haber una campaña Per se escondida Dentro del juego Pues te da igual Quien gane Quien pierda Como en todos los juegos Que no tienen una campaña Hoy ganas tú Mañana ganaré yo Y ya está Y ya está Pues nada Esto es un poco El legacy El formato Legacy O la mecánica Legacy Y nada También comentar a vosotros Cuál nos ha gustado Especialmente Si habéis jugado A los legacy Cual nos hemos dejado Que creéis que debería estar aquí Porque es un legacy Muy chulo No habéis hablado de él Que no lo tenemos El legacy Que es de los primeros No lo tenemos tampoco Por eso tampoco Lo hemos comentado El Gloomhaven Si lo podemos comentar Porque se ha jugado Así que decirnos eso Cual nos hemos dejado Que os guste un montón Y que legacy Estéis esperando Para ya nos fijamos Yo es machicón Me parece súper curioso Yo tengo curiosidad Por el juego Si yo también Porque además Es un juego muy simpático Que me gusta Si Así que bueno Veremos a ver Que tal le sienta Pues nada Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos al siguiente Nos vemos Que este video es legacy Adiós ¡Suscríbete!